2, 3, 4, los barrios... populares lleven lágrimas no creo que le estás haciendo esto me cambian las formas de la canción me la cambian, me sacan letra el tiempo, ¿sabes qué? y ahora no saben ni cómo lo hicieron lo que no voy a hacer es poder cantar todas las tomas es la toma, ok This is the take Este es mi tiempo leo libros nunca me muerden este es nuestro tiempo los villanos no saben leer ni hablar este es mi tiempo el dinero es el único dios real este es nuestro tiempo cada vez tengo más ganas de pelear las multitudes seremos condenadas a vivir una vida podrida en medio de los ecos del poder te invito al matadero asesinan animales sin cesar si vamos a pasar la eternidad en los cementerios la vida no vale nada sin luchar la vida no vale nada sin luchar la vida no vale nada sin luchar sin luchar, 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 luchar las legendas se arman en las editoriales nunca me creo los cuentos que me cuentan los demás me saco un momento en los auriculares tengo que volver un rato al mundo y ver la realidad al fin de cuentas a los pobres palo duro y al cajón mi país es una herida que no para de sangrar en los barrios populares en los barrios populares llueven lágrimas y las tetas de esas madres están secas de dar y dar no necesitan no necesitan devolverlo a maradona la ilusión de la pelota nos abriguen las preguntas sin acción no significan nada al final los muchachos están atrapados en las dos instantes en las dos instantes que nos llevan hacia arriba a escaparse hacia el cielo en libertad mientras tanto la mentira es la verdad no necesitan puede ser que vuelva el comunismo puede que tu dios sea Bill Gates puede que se quemen los parlamentos lo único que quiero esta vez es que los niños sean niñes que el amor sea el motivo que se calle el monje negro que las bocas coman sano que el abrazo sea cierto que los viejos sean felices por los años que vivieron objetivo, alegría no dejemos que se lleven lo mejor de nuestras vidas la vida no vale nada sin luchar la vida no vale nada sin luchar la vida no vale nada sin luchar sin luchar, 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 luchar el Mahatma de la India destruyó a los ingleses sin una bala empoderado de amor dale duro, dale fuerte dale sexo a tu cuerpo dale alma a tus palabras dale gracias a Spinetta dale gracias San Rangel dale gracias por estar cerca de ti a ti está insólito ¿no? está buenísimo está vivo toma uno toma uno toma uno